Oración de la noche Jehová Dios mío, corro ante ti en esta noche. Estoy cansado, y yo sé que en tu presencia hallaré el descanso para mi alma. Te pido que por favor escuches mi oración, y llegue a ti mi clamor. Te pido que por favor no escondas de mí tu rostro, inclina a mí tu oído. En esta noche mi alma te anhela, anhela tu presencia Señor. Ten misericordia de mí en esta noche. Parece que cada día mis problemas aumentan. Mis preocupaciones también no se van. Socórreme Señor. Te pido ver tu gloria en mi vida. Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Yo sé que mis problemas y mis preocupaciones van a perecer, mas tú permanecerás. Tú eres el mismo ayer y hoy, y por los siglos, y tus años no se acabarán. Aquí estoy en tu presencia. Renuévame Señor, ya no quiero ser igual. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Quita todo lo malo que hay en mí. Límpiame, purifícame, hazme blanco como la nieve. Señor mío, por favor, escúchame. En cada instante tu voz quiero escuchar en mi vida, y te anhelo en mis pensamientos. En esta noche, conforta mi alma, encamíname por delicados pastos. Llévate mis cargas y mis preocupaciones, porque tú puedes hacerlos desvanecer. Te amo con todo mi corazón, porque tú me amaste primero. Gracias por el sacrificio de tu Hijo amado. Tú deseas vivir conmigo por toda la eternidad. Te recibo como mi suficiente Salvador. Creo con todo mi corazón en lo que tu Hijo Jesús hizo por mí en la cruz. Gracias Señor por amarme, roto como estoy. Dormiré tranquilo, porque tú me sostienes. Gracias Señor, por escuchar mi oración. mi alma te anhela. Me refugiaré en ti en esta noche, y dormiré tranquilo. Dormiré en paz. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias por ver el video. Amén. Hechas con mucho amor. Muy buenas noches y Dios te bendiga.